Epson le ofrece a los mercados de moda, confección y comunicación visual la línea de impresoras para sublimación Epson Sure Color Serie F. Epson es pionera en el desarrollo de una solución completa y garantizada al 100% para el cliente final. Epson Sure Color Serie F le ofrece dos modelos de impresora, la F7070 con 64 pulgadas y la F6070 con 44 pulgadas. Epson desarrolló cabezas de impresión exclusivas para la Serie F. Con la tecnología Micropiezo TFP para sublimación, las impresoras Sure Color le ofrecen una alta productividad, alta calidad de imagen y duran hasta tres veces más que las otras soluciones del mercado. Para ofrecerle impresiones increíbles, Epson desarrolló las tintas Epson Ultra Chrome DS con un nuevo sistema adecuado para sublimación. Utilizar las tintas originales Epson le garantiza economía. El consumo de tinta para obtener imágenes increíbles es de aproximadamente un 30% menor comparado con otras soluciones del mercado. Otra de las ventajas es su bajo mantenimiento. Utilizando las tintas originales Epson, se evitan atascos en la cabeza de impresión y no se desperdicia tinta limpiando las cabezas. Incluso pagando un poco más el litro de tinta, podremos comprobar que la reducción de pérdida nos proporcionará un menor costo de impresión por metro cuadrado. Consulte nuestros distribuidores y representantes para obtener más información. Las tintas Epson Ultra Chrome DS aplicadas en tejido de poliéster están certificadas en conformidad con la norma OECOTEX estándar 100. Seguridad para su salud y para el medio ambiente. El papel Epson Ultra Print 90 está preparado para transferencia de tinta en diversos substratos, generando un menor gasto de tinta y de impresión. Pero las innovaciones en materia de sublimación no acaban por aquí. Epson, preocupada con la tranquilidad de sus clientes, creó un programa de beneficios para los equipos Sure Color. Para cada litro de tinta y rollo de papel Epson utilizado en la serie F, podrá acumular puntos y cambiarlos por ampliaciones de garantía o descuentos en la compra de nuevos equipos. Con las impresoras Sure Color Serie F y sus suministros, Epson se convierte en la mejor opción para su negocio. Alta calidad, confiabilidad y costos bajos.